que ya salió como a las 12 y el río estaba, no estaba normal, ya estaba crecido. De ver a Alejandra Rubio vestido como novia y nos ha compartido una serie de historias a través de las redes sociales, la bella Alejandra nos comenta que su boda será en diciembre, un mes lleno de alegría y a través de las redes sociales la gente ha hecho un boom con este vestido espectacular que por supuesto tiene un valor, escuche usted, de más de 70 mil lempiras. Este es el primer vestido y este lo va a estar utilizando para su boda civil aquí en Tegucigalpa, porque la boda oficial será en Roatán con un vestido de más de 120 mil lempiras. En exclusiva aquí en Famosos en HCH en compañía de su madre y en compañía de su hermana Alejandra Rubio, ya está en la prueba de vestuario y esperamos verla en el altar muy pronto. Y de inmediato vamos con más información a esta hora ya que los presentadores de HCH también deslumbraron en el carnaval que se llevó a cabo este sábado 28 de septiembre y por supuesto tenemos que darles a conocer a ustedes los outfits que estuvieron utilizando y darles el agradecimiento por todo el esfuerzo que realizaron a través del escenario. Así que vamos a ver cómo se vistieron, Alejandra Rubio vestida. Como Olga Tañón, ella nos comentaba que este vestuario lo utilizó, inspirado en ella, también la vemos de vaquera. Vemos en esta ocasión a Milagros Flores, por si usted no la había visto, los vestuarios bien. Acá nosotros se lo mostramos ahí en el Dembow. Y por supuesto tenemos ahí a José Mendoza con Mili en esta ocasión vestidos de banda. Ahí vemos a Alison, si usted no la había visto. Aquí se la mostramos. A Malena que andaba guapísima en el cierre. Vamos a ver quién más está por ahí. Nuestra bella Génesis Verde, guapísima. Amor es bella. Ahí estoy yo. Si no me había visto, me presento. Vamos a ver quién más está por ahí. También estoy yo que tuvimos un camarógrafo espectacular. Y por supuesto a Alan Paul que andaba espectacular, andaba deslumbrante. Y vemos a Max. Agradecemos a cada uno de ellos por la participación que tuvieron en el carnaval. Que anduvieron espectaculares con cada outfit. Y nosotros les vamos a conocer los detalles acá en Famosos en HCH. Tenga buen día y por supuesto no se pierda ahorita el noticiero que viene de denuncias.